Desde este momento, así que ya lo sabe, Nace Una Estrella. Bien, queremos contarles a ustedes que nos adentramos en esta oportunidad a lo que nos lleva, sin duda alguna, a la emoción de este domingo. Así que con ustedes presento ya al primer participante de Nace Una Estrella, el orgullo de Sololá. Señoras y señores, con ustedes, Diego Isaac. Ven para acá, Diego, por favor. Queremos verte esta noche con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Ahí está Diego Isaac. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien. Te miré. Estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. Flor de María, ¿dónde está Flor de María? Vamos a recibirla con fuertes aplausos a Flor de María en este escenario. Hola, florecita, ¿cómo estás? Ah, pues muy emocionada. Yo estoy aquí, entre las cuatro paredes de mi habitación Es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Pena parece tan solo comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan, aquí todo es triste Y alrededor todo es miedo y desesperanza ¿Cómo estás, Mónica? Bien, bien, gracias. ¿Contenta? Sí. Escucho muchas porras ahí ¿Tienes idea más o menos de quiénes son? Sí. Eso. Bueno, y así con la porra de Mónica Nos va a interpretar algo de Jessie Joy Esto se llama Espacio Sideral Y volar como lo hace Superman Quiero ser un superhéroe Y protegerte contra el mal Regalarte la vía láctea Y en un plato de cereal Llevarte al Espacio Sideral ¡Miro Marvin! ¿Qué tal Marvin? ¿Cómo estás? Muy bien. Contento. ¿Qué tal el viaje? Pues cansado. Pues bueno, hoy llegó el momento de relajarte Creo que es la segunda oportunidad para estar en contacto No solamente con tu público Sino que también con muchísimas personas Que forman parte de tu familia Acá en Quetzaltenango Así que desde Hueutenango Viene Marvin del Valle con Ya lo pasado Pasado De José José Tengo en la vida por quien vivir Amo y me ama Soy feliz Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez El ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé El amor que a mí ha llegado Leónzo Hoy vas a interpretar un tema de Patrulla 81 Correcto Se llama Eres Divina ¿Le has dedicado alguna vez a alguna canción a alguna persona? Sí ¿A quién tú? No sé Me gustas porque eres diferente Amor Hasta yo mismo he comprendido el verde que eres muy especial e inteligente Me gustas porque me haces sentir bien Me gustas porque me haces sentir bien Me gustas porque me gustas tener un tema de la palabra Es mi buen amor y más que amiga Me encanta que de mí te enamorará Libertad Gallegos Que bien, libertad, hoy nos traes una canción de Hush, esto se llama Soy Mujer, Suerte Descubrir, cada instante vivir Una ir, mi visión, divertir, no es mi condición Todo lo que siento es mi arma de combate, es mi realidad Al volante de mi vida, coblegando a la panita Conquistando de adentro hacia afuera, sigo mi verdad Nada me detiene el alma, me mantiene a ti, pa' el ser Yo soy mujer, bebé Presento ahora a Boris Ariel Castillo Hoy nos vas a cantar un tema de Juanes, se llama Me Enamora, así que suerte, tu público Aquí está su cantante, Ánimo Boris Buenos días, quiero ser tu compañía Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora, que me hables con tu boca, me enamora Que me eleve desde el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti, mi vida no tiene sentido Sin ti, mi vida sea tu relojino Desde el gris a que se va Oh, me enamora Que me hables con tu boca, me enamora Que me eleve desde el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti, mi vida no tiene sentido Sin ti, mi vida sea tu relojino Desde el gris a que se va Oh, volando con el viento Yeah Pablito Pablito, ¿cómo estás, Pablito? Muy bien, activado, eh Activado, men Bueno, hoy nos va a cantar Regularmente traen sus propias canciones Así que hoy no es la excepción Oye, caballero, esto se llama Suelta Nadie me puede parar Así que yo se diré Así que voy a continuar Y suelta, suelta Que te quiero ver Y no te voy a perder Y yo, suelta, suelta Que te quiero ver Y yo, y no te voy a perder Suelta, suelta Que no voy a perder La oportunidad de poder de tener Yo, suelta, suelta Así que es, dale Oh, oh Y todo Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey Ya tú sabes, dale, dale Suelta, suelta Que te quiero ver Hey Y tú sabes que no te voy a perder Hey, suelta, suelta Que te voy a hacer Oh Tú sabes que esto Así es que es Yo, suelta, suelta Que no voy a perder Yo, ja, ja Dale, hey Tú sabes, porque el rap La sigue montando Que un milagro Sigo azotando Ella es Mariela Domínguez Para quien pido Fuertes aplausos En esta oportunidad ¿Te gusta la música De Marisela? Me encanta el tono De voz que tengo Eso, pues entonces A demostrarlo Aquí ante tu público Y con fuerza Ánimo, Mariela Ya no me dejes tan sola Mejor llévame contigo Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es de mi vez Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Ya al hablar mi voz se quebra Por favor ya no te vayas Nace, 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 todo comienza con un sueño Hoy lo quiero alcanzar El éxito está cerca Y hoy lo voy a alcanzar Hoy lucharé No descansaré Hoy venceré Ahora sí, mañana En el día hay una canción Nace un puente En el día hay una canción Que comienza a brillar Y hoy voy a ganar Yo lucharé Yo descansaré O desceré Ahora sí, mañana En el día hay una canción En el día hay una canción